Bueno, a continuación viene el equipo de Christian, Rodrigo, José, Ignacio y ya. Y ya que no está por acá, pero bueno. ¿Cómo se llama el...? Si alguien tiene tombis, sabe que estaba como de burda que hay últimamente y entonces... El dibujante de T-Ozmi le hizo una explicación bastante buena que era que hay una bestia que se llama Tombis que se come los cereales. Entonces nosotros estamos contando a ustedes la historia del Top Biz. La música original. El juego se juega con gestos del mouse. Ustedes tienen que hacer un trazo, dibujarlo, dependiendo de la forma en la que lo dibujen. La forma en la que lo dibujen puede saltar para arriba, saltar en diagonal. Saltar acá al lado y saltar todo esto hacia el lado. Cada vez que está ahí, el arreglo de los fichos se quedan moviendo. Cada uno que presenta una nota en la escala musical, a medida que se está moviendo, se va creando una tonada que machea con la música de base. Bueno, veamos. Va a la mayor al exterso. El segundo. El segundo. El segundo. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo hacen los tonos? ¿Los tonos son...? ¿Los tonos son...? ¿Tienen un orden o es que van...? No, cada uno es una nota específica Pero... ¿Tiene que ver con la música o...? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Porque hay una forma en particular El punto del mito es... Sí, la tona... Ahí viene ¿Tiene que ver? 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 Bueno, muchas gracias Aplausos 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 Aplausos